La carrera es durísima, se tiraron con todo, felicitaciones por lo logrado. Bueno, muchas gracias Negro, mi felicitación a Leo, a Matías, una carrera de muerte. Agradecerle a mi equipo, a todo el grupo mecánico, a Rodia Wood, se ha trabajado fuerte, todavía no estamos como para ganar, nos falta, nos falta, así que bueno, vamos a trabajar fuerte en este receso que hay entre esta carrera y la próxima. Hemos laburado un montón, eso no lo discuto, pero todavía no estamos bien, así que feliz, feliz por el podio, en la última vuelta me tiré para agarrarlo a Leo porque la única opción que tenía era la recta principal y bueno, terminó perdiendo con Matías. ¿Era ganar o nada? Era justamente el momento clave, había que intentarlo obviamente. Sí, sí, no tenía más chance, sabía que entrábamos en la última vuelta y bueno, traté de tirarme todo y bueno, no estoy óptimo todavía, no estoy bien, así que bueno, vamos a trabajar. Gracias por el espectáculo que dieron. Gracias a ustedes. Así está el testimonio de Mariano Huernas.